Ya me cansé de buscarte y de preguntar por ti Ese maldito teléfono nada me quiere decir Siempre que por ti pregunto, alguien me contesta así Aquí Berta ya no vive, ya no me vistes, chelín Y en los 12, 24, nunca lo podré olvidar Pasesas hermosas tardes, tú no me voy a estudiar Ahora solo te recuerdo, luego me pongo a llorar Tu dulce y caricias, Berta, nunca lo podré olvidar Siempre que por ti pregunto, alguien me contesta así Aquí Berta ya no vive, ya no me vistes, chelín Siempre que por ti pregunto, alguien me contesta así Aquí Berta ya no vive, ya no me vistes, chelín Siendo 12, 24, nunca lo podré olvidar Cuando ya queremos as tardes, tú no me ponía a escuchar Ahora solo te recuerdo, luego me pongo a llorar Tu dulce y caricias, Berta, nunca lo podré olvidar ¡Suscríbete al canal! Siempre que por ti pregunto, alguien me contesta así Aquí Berta ya no vive, ya no me vistes, chelín Siempre que por ti pregunto, alguien me contesta así Aquí Berta ya no vive, ya no me vistes, chelín Y esta noche me viste, chelín Nunca lo podré olvidar Cuando esas hermosas tardes, tú me ponías a escuchar Ahora solo te recuerdo, luego me pongo a llorar Tu dulce y caricias, Berta, nunca lo podré olvidar Tu dulce y caricias, Berta, nunca lo podré olvidar Tu dulce y caricias, Berta De mi casa una gatita, cuatro gatitos varios Le nacieron unos picos, uno solo de color De mi casa la gatita, ya no llora y de dolor Una niña muy cabiesa, los gatitos se llevó Miau, 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 la gatita ya no llora Miau, 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 el gato la consuló Miau, 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 la gatita ya no llora Miau, 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 el gato la consuló La gatita anda de amores, otra vez con su gala A los gatitos perdidos, ellos no lo repondrán El gato dice a la gata, la marisa con la mano Usaremos de bodega, usaremos un rincón Miau, 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 la gatita ya no llora Miau, 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 el gato la consoló Miau, 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 la gatita ya no llora Miau, 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 el gato la consoló Miau, 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 la gatita ya no llora En mi casa una gatita, cuatro gatitos cayó Se nacieron unos pintos, unos ojos de color En mi casa la gatita, pero llora de dolor Una niña muy traviesa, un gatito se llevó Miau, 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 la gatita ya no llora Miau, 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 el gato la consoló Miau, 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 la gatita ya no llora Miau, 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 el gato la consoló La garajita anda de amores, otra vez con tu galán A los gatitos perdidos, el gato lo respondrán El gato dice a la gata, la caricia con amor Cambiaremos de bodega, usaremos un rincón Miau, 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 la gatita ya no llora Miau, 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 el gato la consoló Miau, 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 la gatita ya no llora Miau, 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 el gato la consoló La gatita anda de amores, otra vez con su galán A los gatitos perdidos, el gato lo respondrán El gato dice a la gata, la caricia con amor Cambiaremos de bodega, usaremos un rincón Miau, 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 la gatita ya no llora Miau, 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 el gato la consoló Miau, 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 la gatita ya no llora Miau, 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 el gato la consoló Miau, miau, la gatita ya no llora 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 Julia dice que me quiere, yo digo que no es verdad Julia dice que me quiere, yo digo que no es verdad Porque siempre me ha negado, algo que me puede dar Porque siempre me ha negado, algo que me puede dar Ella me dice que sí, pero no me dice cuándo Ella me dice que sí, pero no me dice cuándo Tiene miedo que la de que, con el chico rilando Tiene miedo que la de que, con el chico rilando Julia dice que me quiere, yo digo que no es verdad Yo digo que no es verdad, Julia dice que me quiere, yo digo que no es verdad Porque siempre me ha negado, algo que me puede dar Porque siempre me ha negado, algo que me puede dar Ella me dice que sí, pero no me dice cuándo Ella me dice que sí, pero no me dice cuándo Tiene miedo que la de que, con el chico rilando Tiene miedo que la de que, con el chico rilando Sigue la cumbia papa, sigue la pura sabrosura Con las guitarras más chingonas de la sierra Tus amigos y amantes de la sierra Esto me dice así Un domingo que a los campos fui, hoy cantaron cardenal Con tu canto yo me estremecí, aunque alegre cantaba ese animal Un domingo que a los campos fui, hoy cantaron cardenal Con tu canto yo me estremecí, aunque alegre cantaba ese animal Qué bonito canta Un domingo que a los campos Qué bonito canta Un domingo que a los campos Qué bonito canta Un domingo que a los campos no escribí, aunque alegre cantaba ese animal Un domingo que a los campos Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Una por una la baila muñeco, todas las cosas la baila muñeco Se pone triste cuando no lo ven ¿Dónde será el muñeco? ¿Dónde se habrá metido? Hace un mes que no baila, ¿dónde se habrá escondido? Hace un mes que no baila muñeco, hace un mes Hace un mes que no baila muñeco, hace un mes Hace un mes que no baila muñeco, hace un mes Hace un mes que no baila muñeco, hace un mes Ese muñeco se pinta solito para la cumbia y el mambo también Todas las muchachas se tiran al verlo, todas las borotan al bailar con él Una por una la baila muñeco, todas las cosas la baila muñeco Como dice bailando con él, se pone triste cuando no lo ven ¿Dónde será el muñeco? ¿Dónde se habrá metido? Hace un mes que no baila, ¿dónde se habrá escondido? Hace un mes que no baila muñeco, hace un mes Hace un mes que no baila muñeco, hace un mes Hace un mes que no baila muñeco, hace un mes Hace un mes que no baila muñeco, hace un mes Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Guarachera linda, guarachera hermosa, oye las trompetas, yo sé que lo gozas. Guarachera linda, guarachera hermosa, odio los trompetas, yo sé que lo gozas. Yo quiero bailar muchachos, la guaracha sabrosa. Yo quiero bailar muchachos, la guaracha sabrosa. Con una linda muchachos, se va a bailar guarachos. Con una linda muchachos, se va a bailar guarachos. Guarachera linda, guarachera hermosa, oye las trompetas, yo sé que lo gozas. Guarachera linda, guarachera hermosa, oye las trompetas, yo sé que lo gozas. Yo quiero bailar muchachos, la guaracha sabrosa. Quiero bailar muchachos, quiero bailar muchachos, la guaracha sabrosa. Con una linda muchachos, se va a bailar guarachos. Con una linda muchachos, se va a bailar guarachos. Guarachera linda, guarachera hermosa, oye las trompetas, yo sé que lo gozas. Guarachera linda, guarachera hermosa, oye las trompetas, yo sé que lo gozas. ¡Dice! ¡Sabe! ¡Hey! 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 ¡Sabe! 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 Guarachera linda, guarachera hermosa, oye las trompetas, yo sé que lo gozas. Guarachera linda, guarachera hermosa, oye las trompetas, yo sé que lo gozas. Guarachera linda, guarachera hermosa Tamarindo, tamarindo bailando que eres de tan extensa por su miñito Tamarindo, mi mujer me pide uno, dole dos, uno me pide dos, dole dos, me pide tres, dole dos, tres, me pide cuatro, me hechas de cinco Tamarindo, uno, dos y tres 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 Tamarindo, mi mujer me pide uno, dole dos, me pide dos, dole dos, me pide tres, dole dos, me pide cuatro, me hechas de cinco Tamarindo, uno, dos y tres Tamarindo, uno, dos y tres Tamarindo, uno, dos y tres Échale, compa Tamarindo, uno, dos y tres Tamarindo, tamarindo bailando que eres de tan extensa por su miñito Tamarindo, si mi mujer me pide uno, dole dos, uno le pide dos, dole dos, 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 dos Se pide entre los lectores, se pide cuatro, tres, dos, cinco Tamarindo Uno, dos y tres 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 Tamarindo Tamarindo a las mujeres que también toco por su niñito Tamarindo Mi mujer pide uno, yo le doy uno Pide dos, yo le doy dos Pide tres, yo le doy tres Pide cuatro, yo le doy cinco Tamarindo Uno, dos y tres 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 Tamarindo Ya me cansé de buscarte y de preguntar por ti Ese maldito teléfono, nada me quiere decir Siempre que por ti pregunto, alguien me contesta así Aquí verdad ya no vive, ya no me estés chelín Yo tanto te bendigo hace, nunca lo podré olvidar No seas hermosa tarde, tú no me ponías curar Ahora solo te recuerdo, luego me pongo a llorar Tus dulces caricias verdes, nunca lo podré olvidar Siempre que por ti pregunto, alguien me contesta así Aquí verdad ya no vive, ya no me estés chelín Siempre que por ti pregunto, alguien me contesta así Aquí verdad ya no vive, ya no me estés chelín Siendo 12, 21, nunca lo podré olvidar Cuando ya tenemos más tarde, tú no me ponías curar Ahora solo te recuerdo, luego me pongo a llorar Tus dulces caricias verdes, nunca lo podré olvidar Tus dulces caricias verdes, nunca lo podré olvidar Tus dulces caricias verdes, nunca lo podré olvidar Siempre que por ti pregunto, alguien me contesta así Aquí Berta ya no vive, ya no me estés feliz Siempre que a ti pregunto, alguien me contesta así Aquí Berta ya no vive, ya no me estés feliz Y todo se vio a hacer, nunca lo podré olvidar Cuando esas hermosas tardes, tú me ponías callar Ahora solo te recuerdo, luego me pongo a llorar Y tus dulces caricias verdes, nunca las podré olvidar Tus dulces caricias verdes, nunca las podré olvidar Tus dulces caricias verdes De mi casa una gatita, cuatro gatitos varios Le nacieron unos pintos, uno solo de color De mi casa la gatita, llora llora y de dolor Una niña muy cariesa, los gatitos se llevó Miau, 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 la gatita ya no llora Miau, 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 el gato la consoló Miau, 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 la gatita ya no llora Miau, 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 el gato la consoló La gatita anda de amores, otra vez con su galán A los gatitos perdidos, no lo repondrán El gato dice a la gata, la mariza con amor Cumplaremos de bodega, usaremos un rincón Miau, 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 la gatita ya no llora Miau, 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 el gato la consoló Miau, 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 la gatita ya no llora Miau, 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 el gato la consoló Miau, miau, la gatita ya no llora En mi casa una gatita, cuatro gatitos parió Se nacieron unos pintos, uno solo de color En mi casa la gatita, pero llora de dolor Una niña muy traviesa, tu gatito se llevó Miau, 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 la gatita ya no llora Miau, 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 el gato la consoló Miau, 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 la gatita ya no llora Miau, 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 el gato la consoló Miau, 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 la gatita ya no llora Otra vez, otra vez con su gala A los gatitos perdidos, pronto lo respondrán El gato dice a la gata, la caricia con amor Cambiaremos de bodega, juntaremos un rincón Miau, 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 la gatita ya no llora Miau, 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 el gato la consoló Miau, 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 la gatita ya no llora Miau, 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 el gato la consoló La gatita anda de amores, otra vez con su gala A los gatitos perdidos, mi gato lo respondrán El gato dice a la gata, la caricia con amor Cambiaremos de bodega, juntaremos un rincón Miau, 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 la gatita ya no llora Miau, 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 el gato la consoló Miau, 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 la gatita ya no llora Miau, 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 el gato la consoló Miau, miau, la gatita ya no llora Yo digo que no es verdad, Julia dice que me quiere Yo digo que no es verdad, porque siempre me ha negado Algo que me puede dar, porque siempre me ha negado Algo que me puede dar, ella me dice que sí Pero no me dice cuándo, ella me dice que sí Pero no me dice cuándo, tiene miedo que la deje Pero no me dice cuándo, tiene miedo que la deje Pero no me dice cuándo, tiene miedo que la deje Julia dice que me quiere, yo digo que no es verdad Julia dice que me quiere, yo digo que no es verdad Porque siempre me ha negado, algo que me puede dar Porque siempre me ha negado, algo que me puede dar Ella me dice que sí, pero no me dice cuándo Ella me dice que sí, pero no me dice cuándo Tiene miedo que la deje, como chiquito milando Tiene miedo que la deje, como chiquito milando Sigue la cumbia papá, sigue la pura sabrosura Con las guitarras más chingonas de la sierra Tus amigos diamantes de la sierra Esto me dice así Un domingo que a los campos fui, hoy cantaron cardenal Con tu canto yo me estremecí, aunque alegre cantaba ese animal Que bonito canta Que alegran los campos, su modo de cantar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 de color bonito, siempre va en busca de un amor, el cardenal es un bello panarito, los campos buscan su color, con tus alas de color bonito, siempre va en busca de un amor, que bonito canta, el pancaro general lo regalan los campos, que bonito canta, el pancaro general lo regalan los campos, que bonito canta. Una vez, una vez quise volar sin tener, sin tener a las ninguna, una vez, una vez quise volar sin tener, sin tener a las ninguna, el viento y el viento me va a arrojar a la orilla, a la orilla, a la laguna, y el viento le va a arrojar a la orilla, a la orilla, a la laguna, que me voy, que me voy, que me voy, que me voy, que me voy para Guerrero, que me voy, 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 que me voy para piedra y mar. La Paloma Que me voy, que me voy, que me voy, que me voy, que me voy pa' piedra y mar Una vez, una vez quise volar sin tener, sin tener a la tribuna Una vez, una vez quise volar sin tener, sin tener la ninguna Y el viento me fue a arrojar a la orilla La orilla, la laguna y el viento me fue a arrojar a la orilla La orilla, la laguna, que me voy, que me voy, que me voy, que me voy Que me voy pa' la guerrera, que me voy, que me voy, que me voy, que me voy, que me voy Que me voy pa' piedra y mar La paloma, la paloma que me quiera despedir Quedera locha azul es la paloma, la paloma que me quiera despedir Quedera locha azul es para que, para que me dé calor El Salvador, el domingo y el lunes para que, para que me dé calor El Salvador, el domingo y el lunes para que me voy Que me voy, que me voy, que me voy, que me voy Que voy para a Guerrero, que me voy, que me voy, que me voy, que voy Pero hoy me voy pa' pie de mar ¡Suscríbete! 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 Odia Jango 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!